En la clase de Jafet, le estoy presentando en este momento uno de mis pupilos, que me sirva el señor, Sangre del Cordero, Abraham, Georgie Padilla, Leonel Villahermosa, Danny Timba y Mr. Jafet. Bendice, brother. Bendice, brother. Bendice, brother. Bendice, brother. Bendice, brother. Bendice, brother. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.